A tus órdenes. Iniciamos. Javier Lizarra, Secretario de Economía del Estado de Sinaloa. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en estos momentos, que es muy importante para, sobre todo para el sector empresarial y, en consecuencia, pues para el sector trabajador y todos los sectores, saber cómo va la economía en Sinaloa. Ya ves que con la pandemia, pues, no ha habido, como, lo que entendemos es que no se sabe cuándo va a acabar. Sabemos que empezó, pero no sabemos cuándo va a acabar. Y eso nos ha llenado a todos o a la gran parte de mucha incertidumbre. Hay cosas muy buenas, por ejemplo, ahorita escuchábamos, acudimos al lanzamiento de Sinaloa, con Zoom en Sinaloa, algo muy bueno, que la Secretaría en tu cargo impulsa, y ojalá y quienes nos vayan a oír en este video también se sumen, ahí vamos a dar los datos. También hay cosas muy buenas que oímos hoy, que es parte de lo que ustedes impulsan, porque así lo reconocen, el clúster mueblero de Concordia. Y hay muchas cosas que están pasando, pero que por alguna razón no se conocen. Entonces, por eso quisimos entrevistarte, para saber cómo iba a Sinaloa antes de la pandemia, cómo lo agarra, y cómo es que estamos hasta ahorita, y un último punto, o dos últimos puntos, cómo esperamos ver en Sinaloa una vez que acabe esto. Pero en el Inter tengo que comentarte algo que está sucediendo con los empresarios. Eso es casi al final. ¿Te parece? Me parece muy bien, Victor. Bueno, pues iniciamos como íbamos. ¿Qué te parece? Muy bien. Antes de la pandemia, bueno, pues, estamos cumpliendo básicamente tres años y medio de la gestión del gobernador Kirino Gascopel. Arrancamos en el 2017. En 2018, puedo comentarte que cerramos con un Producto Interno Bruto en crecimiento contra el año anterior, lo que fue 2018. Cerramos con un 2.7% de crecimiento en Sinaloa, contra un poquito más, ligeramente arriba de un 2% a nivel nacional. O sea, estamos cumpliendo a partir del 2018, ya finalmente será el que cumplamos con el plan estatal del gobernador, el plan de crecimiento estatal del gobernador, crecer por arriba de la media nacional. Hay que recordar que Sinaloa hemos, hasta estas fechas, hemos estado siempre por debajo de la media nacional del Producto Interno Bruto per cápita, lo cual la primera intención del gobernador durante su gestión era, pues, era muy importante crecer por arriba de la media para tratar de llegar a la media nacional como objetivo durante su quinquenio. Bueno, 2018 así cerramos. En el 2019 hubo cambio de gobierno federal. Todos estamos conscientes que el año pasado no se creció en México, en el país se cierra con menos 0.3%, cuando aquí a nivel estatal, de acuerdo a cifras todavía que se consideran preliminares del ITAE, Sinaloa está creciendo arribita del 1%. O sea, estamos por segundo año consecutivo creciendo por arriba de la media nacional. O sea, el país en menos 0.3%, todo lo que fue el 2019, nosotros arribita del 1% de crecimiento. ¿Cómo vamos este año ya con la pandemia? Bien, el primer trimestre, el primer trimestre, el país cierra, o sea, lo que es el primer trimestre del 2020, el país cierra con menos 1.4% y Sinaloa cerramos con menos 0.7%. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos la mitad de lo que fue a nivel nacional la caída, nosotros salimos a la caída, a la mitad, perdón, de lo que fue la caída a nivel nacional. O sea, todavía hasta el primer trimestre, Sinaloa se venía comportando dentro de lo, bueno, ya de lo negativo que arranca la pandemia a partir del tercer mes, que fue marzo. Hay que recordar, Sinaloa tuvimos el segundo caso de coronavirus en el país, este famoso señor, pobre señor, que llegó de Hidalgo, ya contagiado de Italia y fue el segundo a nivel nacional, se hospedó aquí en el hotel, ahora sí se dice en el hotel Lucerna. Y bueno, pues tú sabes que también por el otro lado, lo primero que hicimos en Sinaloa fue contabilizar las unidades económicas y te puedo comentar que hasta marzo había 124.500 unidades económicas en Sinaloa, de las cuales, de las cuales, afortunadamente en el caso de Sinaloa, dentro de lo malo de la pandemia, poquito más de 67.000 unidades, o sea, el 55% fueron unidades económicas esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no han cerrado o siguieron o permanecieron abiertas durante toda la pandemia. Obviamente, esto por el otro lado, si lo sacamos en términos de movilidad, hay un promedio, Héctor, ahorita de alrededor de nueve, cerrémoslo en 10 personas promedio por unidad económica en Sinaloa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay alrededor de un millón 200.000 sinaloenses que tenemos ahorita más o menos el 50% en la informalidad en Sinaloa y más o menos hasta marzo, de acuerdo a los registros del Seguro Social, cerramos en una cifra histórica de 590.000 empleos formales registrados en el Seguro Social, lo cual quiere decir que hubo, hay alrededor de otros 610.000, para ser exactos, en la informalidad en Sinaloa. De tal suerte que tenemos un millón 200.000 personas en actividades empresariales o trabajando más bien en Sinaloa, ¿no? Eso es más o menos a donde cerramos ahora en el mes de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 590.000 235 empleos formales registrados todavía a marzo del 2020, crecimos 18.000 975 empleos formales nuevos con respecto a marzo del año pasado, con todo y que ya en marzo ya se empezaba a presentar la pandemia, no solamente en Sinaloa, en todo el país. Si volvemos a los 67.000 unidades económicas y las multiplicamos por 10 personas promedio, ¿qué quiere decir esto? Que hubo 670.000 personas durante toda la pandemia en actividades empresariales esenciales en Sinaloa, lo que generó que 670.000 gentes anduvieran en la calle todo el tiempo en Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Pues esta movilidad tan enorme que generó la posibilidad de que estuvieran abiertas, pero también por el otro lado, pues fue por eso que de alguna forma una buena parte de los contagios que se generaron en Sinaloa fue por esto. Sí, ¿por qué Sinaloa estuvo por arriba de la media nacional, etcétera? Este dato se lo pasé yo al gobernador, este dato yo lo compartí con el Consejo de Salud del Estado y lo compartí a nivel gabinete varias veces para que entendiéramos el por qué era muy difícil en Sinaloa, dada el número de unidades económicas, 67.000 abiertas durante toda la pandemia que fueron esenciales, pues poder confinar a mucha gente a su casa, ¿no? Bueno, este confinamiento sin duda nos genera que el 45% de las actividades consideradas no esenciales se tenían que quedar en casa, ¿no? Se tenían que confinar en casa, obviamente aquí los sectores que tuvimos muy fuertemente con pérdidas muy rápidas por la clausura de esos negocios fueron sin duda el sector turístico que lo vimos en Mazatlán, sin duda, el cierre de hoteles y el tema de los restaurantes que tuvieron que cerrar y prácticamente quedarse solo con actividades de servicio a domicilio o que pudiera recoger el producto en los restaurantes, ¿no? Después, ya a partir del primero de julio para ser exactos, tres nuevas actividades a nivel federal se permitieron, lo cual también nos beneficiamos en Sinaloa, esos tres sectores que se reperturaron a partir del primero de julio fueron, que se volvieron esenciales, que no lo eran y se volvieron esenciales, fue la industria de lo que fue la construcción, que es un sector importantísimo, que en el caso de Sinaloa representa coincidentemente tanto en empleo como en Producto Interno Bruto alrededor del 10%, estamos hablando de la construcción, el segundo sector fue la minería, que representa en Sinaloa alrededor del 1% del PIB sinaloense, y por último un sector que era muy importante para nosotros, el del equipo de transporte, que vienen siendo en el caso de Sinaloa las arneceras del norte, cuando hablamos de arneceras son Contexumitomo, Apti, Walbro, que representan algo así, o todavía hasta marzo representaban algo así como 13 mil empleos formales en el Estado, y que se tuvieron que confinar durante todos los meses de, sobre todo mayo y junio, desde finales de marzo, todo mayo y junio, y las pudimos afortunadamente ya reperturar, esto generó alrededor de 10 mil unidades económicas nuevas a las 67 mil, o sea, nos fuimos prácticamente un poquito ya arriba del casi 60, 62% de todas las unidades económicas ya aperturadas. A partir de lo que ya fue julio, también empezamos a trabajar en un programa de reapertura económica que la conocemos como plan de reapertura económica y social en Sinaloa, este plan se hizo también con el Codecini y todas las intercamarales, tuvimos videoconferencias como esta, como la que estamos compartiendo tú y yo ahorita, Héctor, ya utilizando la tecnología del Zoom, y tuvimos cuatro sectores donde tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo cómo íbamos a reaperturar todos los sectores a partir de esas fechas de julio, que fueron básicamente los sectores restantes que fueron este comercio que era muy importante, el tema de todas las demás unidades económicas que se fueron reaperturando. Hoy en día puedo decirte que ya el 99% de todas las unidades económicas del Estado ya están prácticamente reaperturadas con protocolos ya muy bien definidos en sus negocios, en sus establecimientos, protocolos ya de sanidad, de asepsia en sus establecimientos, de cuidado de sus colaboradores. Cuando hablamos de cuidado son las reglas básicas de sana distancia, lavado frecuente de manos, gel antibacterial, cubrebocas, caretas, en algunos casos tapetes para ingresar a los establecimientos, en fin, todo lo que ha sido pues ya nuestra labor junto con COEPRIS y con Protección Civil que hemos trabajado muy coordinados y sobre todo la coordinación con los 18 municipios, ellos y ellas, todos los alcaldes, respetando sin duda su autonomía, cuando decimos respetando su autonomía, es que cuando empezamos a reabrir sectores, vamos a pensar el comercio, había alcaldes que decían oye, espérame, no esta semana, pero la próxima semana sí los vamos a abrir, correcto, y los alcaldes que sí jalaban, bueno, pues adelante ya se empezaban a reabrir los negocios, pero por parte del Estado, por parte del Gobernador, ya con todas las posibilidades para que reperturaran, sin duda, Héctor, la pertinencia de volver a trabajar era ya inminente, la gente ya no podía seguir independientemente de los semáforos que salieron a partir del primero de julio lo que se denominó como la nueva normalidad, los semáforos que van desde el rojo, donde prácticamente seguían prácticamente cerrados todos los no esenciales, hasta el verde, que no es el caso todavía, porque la pandemia continúa, ahorita la mayoría de los estados que hemos podido reaperturar con condiciones correctas, adecuadas, y cumpliendo con toda la nueva normalidad, los mejores estamos en semáforo naranja, como tú lo sabes, y algunos otros estados continúan en semáforo rojo, lo cual no les permite reaperturar del todo, y cuando hablamos ya de una reapertura, estamos hablando básicamente fundamentados en tres reglas básicas, primero, la salud sigue siendo lo número uno, sigue prevaleciendo, segundo, hay que hacerlo en forma gradual, cauta, ordenada, y tercero, que es lo más importante en una forma segura, y cuando hablamos de seguridad, por eso a nosotros se nos ocurrió lanzar este programa del PASE, que es establecer con los establecimientos un distintivo que les permita lograrlo a través de cuatro procesos que tienen que ver precisamente con protocolos de sanidad y lineamientos sanitarios en sus establecimientos. Cuando ya lo logran, ya nosotros pueden registrarse en nuestra plataforma del PASE y nosotros personalmente estamos yendo a entregarse los directos a sus negocios para que tengan ya la tranquilidad y la seguridad de que están cumpliendo y que están libres de poder contagiar tanto a sus colaboradores estos establecimientos como lo más importante a sus clientes proveedores o sea hacia el entorno exterior hemos lanzado también un sinnúmero de programas ahora en el confinamiento como lo han sido webinars que han sido talleres que han sido conferencias que han sido por ejemplo talleres que tienen que ver con las finanzas ahora en tiempos de pandemia cómo lograr una reingeniería correcta oportuna ahorita con ventas menores y durante la pandemia herramientas por ejemplo hicimos convenios como el que acabas de constatar del consumo en Sinaloa consumir lo básico generar ese precisamente consumo interno no hay una mejor forma más solidaria más correcta y más correcta que ayudarnos nosotros mismos los sinaloenses comprando lo local lo consume regional regresarle a las dipymes ahora que reabrieron confiar en que son lugares ya seguros asistir en forma presencial y si no a través de la forma digital como lo hemos estado llevando a cabo el tema de por ejemplo de hacer un convenio con Mercado Libre donde ya tenemos ahorita 35 empresas ya registradas con ellos que ya están vendiendo el Mercado Libre que es una plataforma nacional e internacional este de venta digital y bueno y más las que vengan estamos trabajando ahorita con Alibaba también próximamente va a haber buenas noticias en ese sentido por ejemplo si me voy al programa de de útiles uniformes gratuitos pues bueno eso ha sido una bucanada de oxígeno para un sector importantísimo que es el sector textil de Sinaloa talleres que ahora durante la pandemia y gracias al apoyo del gobernador el año pasado te puedo comentar Héctor que se dieron anticipos que no habían subido de 50 millones de pesos hay que recordar que es un programa que ya tiene esta tiene ahora una modalidad muy diferente ahora en la pandemia es un programa que ya se vuelve legal ya está por ley o sea ahorita ya es obligatorio en esta décima edición del programa cuarta edición de nosotros durante la gestión del gobernador Kirin Ordazcopel que lo llevamos a cabo el gobernador nos apoya con 70 millones de pesos de anticipos en vez de los 50 millones que no sabes que lo bien que hicimos a todos los textileros con este anticipo que supera los 70 millones de pesos el programa total de derrama económica van a ser 320 millones de pesos es una cantidad muy importante una derrama muy importante durante ahorita sobre todo en la pandemia 220 millones para uniformes 60 millones de pesos para útiles escolares y con la modalidad ahora de 40 millones de pesos que van para calzado deportivo que son para los chiquitines estos de la de lo preescolar que se les van a entregar 100 mil pares estamos hablando de un universo total de casi 509 mil niños y niñas de todas las escuelas públicas tanto federal como estatal a nivel a nivel a nivel de Sinaloa el programa es muy interesante ya empecé yo a recorrer ayer fui precisamente con textileros ahí en en Mazatlán este estuve ya en un centro de canje también en Mazatlán estuve con papeleros también y créemelo Héctor que ya están preparadísimos ya tenemos un avance ahorita casi del 95% de avance en la confección de los uniformes va a tener una modalidad distinta ahora entra la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud junto con la CETIC y la Secretaría de Economía tenemos a bien lo vamos a hacer diferente vamos a irnos ahora con letras del abecedario se van a entregar los centros de caje se aperturan a partir del primero de septiembre hasta el 4 de octubre van a tener la modalidad de 5 semanas con las letras del abecedario que quiere decir esto que del primero de septiembre la primera semana van a ser solo las letras A, B y C por ejemplo que significa esto que los apellidos paternos que empiecen con estas letras vamos a pensar un apellido de letra B Becerra por decirte o letra C Contreras o letra A que se yo Arellano lo que tú quieras esas van a ser las familias los padres de familia que ya van a poder ir a recoger sus uniformes y les queremos decir también a los padres de familia que tengan la confianza que aunque les toquen las letras las últimas letras por decirte a los Atarain a los Rodríguez a los que se yo a todos esos apellidos que van a ser de las últimas semanas lógicamente va a haber tallas suficientes para todos no se preocupen lo que estamos tratando es de que no haya estas aglomeraciones que tradicionalmente hay nosotros sabemos muy bien que la primera semana casi la segunda semana ya casi el 40% de todos los padres de familia ya fueron a recoger los uniformes para evitar precisamente estas aglomeraciones ahora durante la pandemia mejor estamos implementando esta nueva modalidad de letras del abecedario que tenemos mucha confianza que va a ser este que nos va a permitir pues que no haya estas aglomeraciones y por ende no haya contagios tanto en papelerías como en centros de canje para los uniformes también estamos hablando de un programa artesanos donde también aquí gracias a la señora Rosy de Ordaz tuvimos ya empregas de despensas para nuestros artesanos tenemos 800 artesanos Héctor que pues prácticamente han estado híjole sin recursos sin ingresos entonces había que apoyarlos también a todos ellos en fin son muchos sectores créeme que hemos estado tratando de apoyar te puedo dar un estatus también de los créditos el programa de créditos la verdad ha sido un programa importantísimo lo lanzamos hacia mediados finales de marzo y puedo darte ahorita el estatus es que hemos ya dispersado más de 19 millones de pesos en créditos chicos que han promediado alrededor de 25 mil pesos promedio estamos ahorita trabajando una bolsa tratar de empatar una bolsa ya hicimos un convenio con Fosil para crecer los créditos hasta 100 mil pesos ahorita ya hicimos un convenio con Fosil esperemos pues que el gobernador nos siga apoyando para poder también seguirle aportando a la red Fosil más recursos para créditos chicos cuando hablamos de créditos chicos es que son créditos que parten desde los 5 mil pesos hasta los 100 mil pesos con tasas que van desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos al 3% anual que son tasas verdaderamente simbólicas muy chiquitas con 3 meses de gracia y 24 meses para pagar y bueno por el otro lado tenemos créditos que van desde los 25 hasta los 100 mil pesos con tasas del 6% anual que también son tasas muy pequeñas anuales también con 3 meses de gracia y 24 meses para pagar y por último los créditos que hacen mucho sentido los que pudimos ya potencializar en el programa impulso con nacional financiera una primera borsa que potencializamos ya de 10 millones de pesos que se convirtieron en 130 millones de pesos los cuales hasta estos minutos te puedo decir que ya dispersamos arriba de 129 millones de pesos la semana pasada el gobernador nos autorizó y ya se depositaron otros 5 millones de pesos adicionales que se van a convertir en 64 millones de pesos que para poder continuar con este tipo de bolsas pero no hay dinero que alcance Héctor te quiero comentar que ahorita todavía tenemos requerimientos de casi de 50 millones para créditos en el programa productivo de los chicos de los que llegan hasta 100 mil pesos que parten de los 5 mil hasta los 100 mil pesos y por el otro lado tenemos requerimientos todavía del impulso aparte de los 130 millones de pesos que ya pudimos dispersar y 64 millones que vamos a tener ya listos en los próximos días tenemos requerimientos por cerca de 1300 millones de pesos 1300 millones de pesos todavía en el programa Impulse ¿cómo la ves Héctor? Mira me gustaría para ya no alargarte mucho yo sé que ando muy ocupado yo encantado que platiques ¿cuál sería tu balance? eso sería como una especie de concluir la parte de recorrido este ¿cuál sería tu balance para Sinaloa hasta ahorita y una proyección en los próximos meses? el balance de Sinaloa es que te lo puedo comentar ahorita ya hablamos del Producto Interno Bruto yo espero que en el caso de Sinaloa no rebase el 5 máximo 6% a nivel anual durante el 2020 porque la pandemia pues no ha parado hay que ser realistas este año está prácticamente perdido Héctor y así lo tenemos que ver todos los negocios tenemos que asumir una pérdida fue un año de pérdida fue un año de retroceso yo lo que quisiera es que que sí valoremos que esta pérdida probablemente en el caso de Sinaloa porque fuimos un estado eminentemente primario eminentemente de unidades económicas esenciales y que ahorita ya prácticamente está reperturado prácticamente todas las actividades ya se revieron los hoteles lo estamos viendo en Mazatlán ya llegamos a niveles del 40 50% todavía hubo un pedacito del verano que pudimos aprovechar las vacaciones de verano y que además somos un destino de nacionales se sigue viendo como Quintana Roo Baja California Sur han sufrido mucho más Vallarta por ejemplo porque reciben a más extranjeros que nosotros en el caso de Mazatlán el 85% del turismo ha sido nacional para nuestra fortuna y pudimos verlo ahora en Mazatlán como 40 50% de la capacidad hotelera si se pudo lograr acomodar en estos días sin duda los restaurantes ya están prácticamente todos aperturados se sigue ya trabajando en protocolos en lineamientos con ellos que han cumplido afortunadamente muy bien y en forma muy cabal pero aquí lo que lo que digo yo es que esperemos que el segundo trimestre donde el país perdió menos 18.9% en el PIB bueno pues que Sinaloa no salga tan mal golpeado esperemos que salgamos por lo menos como el primer trimestre que no nos golpee más de un 9 más de un 10% como mucho lo que fue el confinamiento en Sinaloa tengo confianza vuelvo a repetirte de que si al país le llega a pegar esta pandemia en niveles que ya se ha proyectado niveles que van desde el 6 7% hasta el 11% caída en el PIB como tú yo lo sabemos proyecciones que ya se han hecho para el país Sinaloa cierra en este 5 o 6% máximo a nivel nacional en el empleo quiero decirte que desde febrero hasta el mes de junio se perdieron solamente 20 mil empleos en Sinaloa reales formales registrados en el seguro social lo cual si lo comparamos contra un millón 100 mil empleos formales que se perdieron a nivel nacional pues Sinaloa realmente fue una pérdida menor pérdida finalmente muy lamentable cuando se pierden empleos no quiero yo que se me malinterprete pero si fueron solo 20 mil empleos puedo decirte que a julio ya tuvimos un repunte ya recuperamos alrededor de mil empleos formales en el seguro social de junio a julio lo cual ya esto es una buena noticia y ya en el en el en el en la sumatoria real de febrero a julio ya hubo una recuperación real de 3 mil empleos lo cual la pérdida bajó de 20 mil a 17 mil empleos formales registrados perdidos reales en el seguro social de febrero a julio causa del COVID no tienen alguna idea de cuantas empresas se quiebran o cierran o desaparecen por la causa de esta pandemia por supuesto Héctor puedo comentarte que hasta el mes de diciembre había 40 mil 500 empleadores formales registrados de los que se los conocen como patrones registrados formales en el seguro social llegamos hasta 40 mil 700 todavía en marzo y empezamos a caer en abril a 40 mil 500 y el fondo lo pisamos en el mes de mayo con 40 mil 200 empleadores y afortunadamente ya a partir de junio recuperamos un poquito y en el mes de julio volvimos a recuperar de tal suerte que de febrero a julio solo han cerrado o hemos perdido 379 empleadores formales registrados en el seguro social esto representa un poquito menos del 1% o sea el equivalente a menos 0.9% de todos los empleadores registrados en el seguro social en Sinaloa 379 pues no es un dato alarmante sin embargo no sé cómo se comportaría el sector informal pero bueno por lo menos ahí está bien hace rato dijiste de bocanadas de aire a los textileros con el programa este hay un sector de los que requirieron créditos los créditos pequeños que desconocemos la razón pero nos han estado llamando a nosotros o escribiendo en donde piden que si es posible por la circunstancia la 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 prórroga o sea amplíe el periodo de gracia porque no han podido según cuenta que vemos establecerse a a ningún grado normal entonces se cierra el periodo de gracia empiezan a pagar y nos han estado diciendo una serie de cosas ¿no? ¿cómo ves esa posibilidad para los que pidieron créditos? Mira Héctor sin duda este planteamiento ya no lo han hecho anteriormente sin duda es una lo tomo viniendo de ti de tu persona con mucho gusto nosotros vamos a tener una salida mañana a Muchi hoy para allá para El Salvador Alvarado vamos a visitar negocios para el tema del pase como para textileros voy a estar ahí con el alcalde con Carlos Mario y voy a estar con el presidente Canaco también pero bueno la idea es sin duda este muy clara de tu parte es un planteamiento que vamos a revisar pasado mañana jueves otra vez a ver si es posible lograrlo vamos a buscar el como si Héctor y tienes mucha razón desafortunadamente la pandemia no terminó como habíamos planeado hemos platicado que iba a ser solo abril mayo junio cuando se ha extendido hasta estas fechas y hay que ser realistas se habla que la vacuna va a ser hasta el primer trimestre si bien nos va del año que entra vamos a buscar el como si Héctor si tenemos buenas noticias te avisamos el jueves el jueves vamos a poder juntar para ver precisamente los pros y los contras los contras que tenemos hay que ser realistas y por eso te decía ahorita en el tema de los créditos no hay dinero que alcance hay 50 millones ahorita de requerimiento en créditos pequeños o sea de gente que sigue ocupando de gente que no le ha llegado el crédito todavía esto es muy importante y en el tema de del impulso pues se cueste aparte no lo voy a mezclar hay 1300 millones de pesos de requerimientos pero vámonos a centrarnos en los créditos chicos que son los que yo creo que tú te refieres que están pudiendo pagar ya y que ya pasó la gracia y que las ventas no se dieron y que tuvieron muchos meses cerrados vamos a buscar el como si a lo mejor la visión que tengo es de Mazatlán y el sur de Sinaloa es un tantito diferente a lo que vas a tener global del estado te doy un dato de ayer tuve conferencias con los organizadores de eventos y ambos con el gran problema pues de que no han podido trabajar y no nada más son los organizadores de eventos tenemos de otra de otra índole de negocio tú ya debes saber que pidieron créditos y ahora están en la encrucijada de cómo de cómo le hacen pues para poder solventar esos pagos que no son altos son 800 pesos algunos que pidieron 25 mil de lo que me costan a mí señor pero otros este no tienen ni para comer es lo que nos dicen entonces pues ojalá si no sé ya finalmente si hay algún apoyo para los que están organizadores de eventos que no han podido abrir y que nos repercute como Mazatlán pues en el centro de convenciones no sé si tengas algo previsto para eso Híjole Héctor te repito lo que nosotros tenemos solamente como apoyo es el programa de crédito no hablo de reaperturas si no hay un impuesto por eso me refiero a eso es que me pedías que qué tipo de apoyo tenemos para las gentes que no han podido abrir como los centros de fiestas o de ese tipo o los que organizan no sí ellos lo que más quieren es abrir no están hablando de crédito ok ok híjole ahí ahí estamos nosotros trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Pública aquí en el Estado como tú sabes el doctor Encinas y que por este conducto lo mando felicitar a todo su equipo han hecho un trabajo extraordinario y bueno la verdad es que necesitamos ver los protocolos son muy complicados en ese sentido porque aparte tenemos COEPRIS y tenemos protección civil que tienen que hacer su chamba y la verdad es que el problema de los eventos es que y lo quiero decir muy claro Héctor cuando hay bebidas embriagantes de por medio se nos olvida hasta el tapabocas se nos olvida el cubrebocas la verdad normalmente platicando y como estamos ahí en la en la chorcha pues nos quitamos hasta el cubrebocas se pierde la sana distancia generalmente se nos olvida y como buenos seres humanos nos acercamos a los amigos a las amigas y eso es el problema ¿cómo podemos evitar esa parte en una fiesta en una reunión es muy difícil Héctor este no 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 es tan sencillo ¿no? este es el tema de los de los de los lugares estos ¿no? de los eventos te voy a dar un argumento que le hagan idea con eso ya no te quito más su tiempo a ver dime es un argumento que me llamó la atención poderosamente porque lo hicieron públicamente sí dicen que ellos permanecen cerrados junto con sus negocios sus empleados y familias y que clandestinamente se están llevando a cabo fiestas eventos hay casos acondicionados para reuniones entonces y una mediación ahí sería muy apropiada no sé te la dejo ahí en el campo de juego y no sé si quieres cerrar con algo tú vuelvo a repetir vuelvo a repetir Héctor el problema es nada más cómo se resuelve un tema donde ya hay una bola vamos a llamarle o unos 15 años y ya estás adentro en el evento a lo mejor te sientas muy bien con sana distancia así como pensando que estamos en un restaurante ¿verdad? como huevo cartón ¿no? y no pero la realidad es que ya que empiezas a este a socializar y hay bebidas embriagantes tradicionalmente la gente se quita el cubrebocas ha sucedido en restaurantes y y eso es lo que a veces las autoridades han podido notar ¿no? que se pierde la sana distancia y y se aglomera la gente se agrupa y y empieza el problema el contagio ¿no? pueden venir los derrotes y lo último que no queremos ya ahorita Héctor es regresar imagínate los negocios a sus casas otra vez volver un semáforo naranja un semáforo rojo y se me hace tanto trabajo que nos ha costado para mí ya la verdad este el caos absoluto ¿no? yo creo que ya difícilmente se le puede regresar a la gente sobre todo a los que ya están trabajando y que han reperturado volverlos a regresar a sus casas yo creo que eso sería la parte más triste desafortunadamente este tipo de negocios créeme Héctor que que nadie contaba con que la pandemia los iba a afectar tanto y para nosotros el pensar cómo hacerlo créeme lo que se nos ha dificultado mucho no es porque no queramos que aperturen yo creo que este tipo de lugares no sé se antoja que híjole que pudieran diversificarse y no entiendo cómo este más que el de este hoy ahorita recibí en mi escritorio esta mañana la invitación a una boda aquí en y la verdad Héctor lo platico no entiendo la verdad si vamos a poder asistir o no pero se les agradece mucho que la estén haciendo va a ser ahora para para el mes de septiembre entonces este está interesante me gustaría asistir para ver cómo le van a hacer ojalá hay que hay que estudiar pues Javier te agradezco me gustaría si quieres hablar con algo lo mismo lo mismo aplica para pues para antros para bares aplica para centros nocturnos si o no Héctor es la misma yo yo pues aplicaba para casinos yo creo que ahorita con la apertura de los casinos en Mazatlán y me consta porque los los he podido ver están haciéndolo muy bien pero los casinos pues son funcionan diferentes hay la posibilidad de la sana distancia como tú sabes una maquinita funciona otra no en fin hay cosas más sencillas de poder aplicar como protocolo en el tema de los casinos pero ya bares antros centros nocturnos y el tema de los lugares estos para eventos sigue siendo complejo sigue siendo complicado yo quisiera cerrar exhortando a todos los empresarios pues que si efectivamente hay que seguirse cuidando va a tener que seguir prevaleciendo la salud hay que seguir cuidando mucho a nuestros colaboradores y muchísimo a nuestros clientes de ellos comemos y hay que acordarse que también hay ya la posibilidad de salir de romper paradigmas y entrar al mercado digital de una buena vez por todas el e-commerce ha sido muy pequeñito en México parece que ha crecido un poquito más ahora durante el confinamiento esta es una enorme oportunidad ¿correcto? correcto o no 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 no